El amor no tiene precio El amor no tiene edad El amor nos hace libres Y nos permite volar El amor cuando es sincero Nos llena de libertad El amor rompe cadenas Y destruye la maldad El amor está en las flores En el aire y más allá En el canto de las aves Que pregonan libertad Gracias por ver el video Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica Oficial. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedadか Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad goosebumps. Hola, yo soy Jorge Espinosa, el presidente de la Sociedad Colombiana de Servicio de Plástica. Escribiré un poema, un poema que diga que te amo Y que quiero vivir, pero a tu lado, lo que queda de mi vida, compañera Un poema que te diga que te amo, que te amo como nunca he amado Que te diga que perdones mis errores y que vivas feliz, pero a mi lado Escribiré un poema, un poema de amor y de nostalgia Un poema que hable de las cosas que te quiero decir y no he podido